Bien. Lo que cambió es lo siguiente. Usted hasta el 31 de diciembre se le acreditaba el saldo, y era un saldo en pesos para llamadas y mensajes, y aparte un paquete de gigas para navegar en Internet. Ahora a partir del 1 de enero, Antel lo que dispuso es que todo esté dentro del mismo paquete. A usted se le acredita la totalidad del plan en pesos, y a medida que lo va utilizando, ya sea llamadas o Internet, se va descontando. Bien. Esa es la nueva modalidad de consumo que hay. Ahora vemos en su plan. Con este plan, además de que hubo el aumento de enero por las tarifas, le quedó 1.069 el plan. Perfecto. Ahora le hago una consulta. O sea, yo ahora, ¿cuánto me sale a mí el megabal consumido de esos mil pesos? De esos mil, el mega vale 0,095 centésimos. Bien. O sea que 97 pesos 1 giga de navegación. Perfecto. Entonces perdí la mitad de los beneficios que tenía, entre comillas, porque técnicamente yo antes tenía 10 gigabyte más 700 minutos, ¿era? Exacto, 790. Y ahora tengo solo, o sea, si yo consumo 10 gigabyte, este, estoy... 11, que es lo que equivale, los 1.069 equivalen a 11 gigas. Bien, bien, bien. Entonces si yo consumo eso ya no tengo para, ¿verdad? No tiene más saldo. Exactamente. Perfecto. O sea, es otro aumento de tarifa en cubierta, entre comillas. Sí, es otra modificación del plan, sí. Dale, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Por favor, gracias por llamar. Gracias. Gracias.